Hola, niños. Estoy muy alegre de volver a encontrarnos nuevamente. Espero que hayan compartido con sus familias momentos especiales y sobre todo de la mano de Dios, que es el que nos ayuda y nos protege. Y Él es el que nos va a ayudar a salir de esta situación que es un poquito difícil. Para iniciar nuestra área de ciencias sociales, vamos a comenzar en el segundo periodo con el tema del universo. El universo es todo lo que existe, pero estos elementos que conforman el universo están constituidos por la materia. La materia son los elementos que conforman un objeto. También por la energía. La energía es la que permite darle movimiento a los objetos. El espacio. El espacio es el lugar donde se mueven los objetos. Y el tiempo. El tiempo es la medida que nos ayuda a ver cómo van cambiando las cosas. Hay muchas teorías sobre el origen del universo, pero la más acertada hasta el momento es la teoría del Big Bang. Dice esta teoría que la materia y la energía estaban comprimidas en un huevo cósmico y que de un momento determinado este huevo cósmico estalló, lo que hizo que se dispersara esa materia y esa energía. Y al condensarse, es decir, al enfriarse, empezaron a formar todos los astros del universo. Esta teoría fue planteada por dos científicos, George LeMaitre y George Gano. En esta imagen podemos observar cómo era ese huevo cósmico. En las siguientes imágenes les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de esta explosión. Cuando ya se fueron enfriando esos elementos, se fueron conformando los diferentes astros. Pero, ¿cómo está conformado el universo? Por diferentes elementos. Dentro de esos elementos están los astros brillantes. Los astros brillantes son los astros que tienen luz propia. A estos astros se les denomina estrellas. La más cercana a nosotros es el sol. También encontramos los astros opacos. Es decir, son astros que carecen de luz propia. Dentro de estos astros encontramos los siguientes. Los planetas. Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella. En nuestro caso, el planeta Tierra gira alrededor de nuestra estrella que es el sol. Los cometas. Los cometas son cuerpos celestes que forman una larga cola, la cual se ilumina cuando giran alrededor de una estrella. El cometa. El cometa más conocido es el cometa Halley. Este cometa es visible cada 76 años. Los meteoritos. Los meteoritos son fragmentos de planetas o satélites. Los meteoritos. Cuando estos meteoritos tienen contacto con la atmósfera, si son pequeños, son las llamadas estrellas fugaces. Pero, si son grandes, estos meteoritos pueden hacer que hayan cráteres. Los satélites. Los satélites. Los satélites son cuerpos celestes de menor tamaño que giran alrededor de un planeta. En nuestro caso, la Luna es el único satélite de la Tierra. Podemos observar cómo este va girando alrededor de nuestro planeta Tierra. Las galaxias. Las galaxias son un conjunto de millones de millones de estrellas. Dentro de estas puede haber polvo cósmico, cometas, satélites, sistemas solares. Nuestro planeta Tierra pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. Existen diferentes formas de galaxias. Podemos ver la galaxia espiral, la galaxia elíptica o la galaxia irregular. Nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar está conformado por ocho planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Antes se consideraba que Plutón pertenece a nuestro sistema solar. Pero este en su órbita se fue alejando tanto del sistema solar que ya no pertenece a él. Los planetas se clasifican en telúricos que son los cuatro planetas primeros del sistema solar. Ya que estos planetas son más pequeños y rocosos. Dentro de ellos están Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los planetas jovianos. Estos son mucho más grandes y son gaseosos. Dentro de los cuales encontramos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muchas gracias, niños. Espero que les haya gustado el tema del universo. Para la clase que nos vamos a encontrar nuestra clase virtual, quisiera que llevaran datos curiosos o algo que les guste y que hayan encontrado sobre el universo. Por ejemplo, los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Cómo están conformados? Nos veremos en nuestra clase virtual. Muchas gracias, niños. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Qué son los agujeros negros negros?